PANCHO ¿Cómo no la va a dejar? Claro que es por su honor Que no, no se va a chantar, cámara ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a gritar? ¿Cómo no va a llorar? Si le tumbaron a su mujer ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a gritar? Si tiene cuatro negros Pero ¿Cómo no va a pelear, cámara? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a gritar? ¿Cómo no va a llorar? Si le tumbaron a su mujer PANCHO la va a buscar No, no la va a dejar Claro que es por su honor Que no, no se va a chantar, cámara ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a gritar? ¿Cómo no va a llorar? 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 Si le tumbaron a su mujer? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a gritar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? Dejate a los nenes Dejate a los nenes ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a gritar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar?